¡Hey! ¿Qué tal amigos de Social Answer? Me pilláis trabajando de lleno en una presentación con Doodly. Seguramente muchos ya conocéis esta potente herramienta de vídeos animados. Es muy fácil conseguir un resultado súper atractivo de una forma sencillísima. Pues bien, ahora además podrás hacerlo con color a través de la versión Rainbow. Sí, sí, como estás viendo, con un solo clic en la pestaña tu pantalla se llenará de colores. Con Doodly Rainbow instantáneamente puedes escoger versiones totalmente a color de cualquiera de las imágenes con las que cuenta la biblioteca de Doodly. Duplicarás el número de imágenes disponibles, además de que podrás crear más vídeos atractivos y profesionales para llevar tus creaciones al siguiente nivel. Todo lo podrás hacer con solo hacer clic en el mouse. Así es como trabaja. Cuando obtienes Doodly Rainbow, las versiones a color automáticamente se activan dentro de tu cuenta de Doodly. Simplemente entras en Doodly como lo haces normalmente y localizas el botón de colores que se encuentra en la parte superior del panel. Este te va a dar acceso a Doodly Rainbow. Haces clic sobre él para activarlo y fácilmente transformarás las imágenes en blanco y negro de Doodly en imágenes Rainbow totalmente a color. A pesar de lo simple que es utilizar Doodly Rainbow, detrás hay un grandísimo trabajo de programación. Al equipo de Doodly le ha llevado miles de horas y una gran inversión agregar color a las miles y miles de imágenes que vienen con Doodly. Todo este trabajo complicado es lo que ha hecho precisamente que Doodly Rainbow sea tan fácil de usar. Espero que Doodly Rainbow te guste tanto como a nosotros y a muchos de nuestros seguidores. Adquiere ya Doodly por un pago único desde aquí mientras la oferta esté disponible y una vez lo hagas, dentro de la aplicación podrás ampliar a la funcionalidad Rainbow para llenar rápidamente de color todos tus mensajes comerciales. Si accedes desde el enlace que ves en pantalla tendrás acceso tanto a Doodly como a la ampliación Rainbow por un único pago cada versión, acceso para siempre y una serie de bonus adicionales que te ofrecemos desde Socialance. No pierdas esta magnífica oportunidad de atraer mucho más la atención de tus clientes a través de simpáticas viñetas y animaciones en color que podrás crear muy fácilmente.